Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, estamos al aire ya. Estamos en el aire, creo que tenemos al ingeniero César Fernández ya. Está en la línea. Está en la línea. Ingeniero César Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, mi queridísima Consuelo, a todo el patrón. A todos, aquí está Aníbal, aquí está Ángel, aquí está Pedro Jiménez y aquí está Virgilio Félix y estamos todos con usted para que nos cuente de ese cierre de la Fuerza del Pueblo. Bueno, un abrazo a todos los amigos que están ahí y sobre todo a los radioescuchas y redesescuchas que están en este toque de queda que es el Sol de la Tarde. De verdad, nosotros desde la Fuerza del Pueblo estamos altamente regocijados por el cierre de la gran plenaria realizada ayer, el cierre de nuestro primer Congreso Constitutivo profesor Juan Bosch una actividad que tomó una jornada mejor dicho de casi cinco meses cuatro meses y unos días construyendo la identidad y construyendo las propuestas que queremos como partido político como nuevo partido político presentarle a la nación. El día de ayer como todos ustedes han visto y han comentado es un evento extremadamente organizado conservando absolutamente todos los protocolos del distanciamiento social y que exige el Ministerio de Salud Pública también ellos nos acompañaron en el mismo pero lleno de emociones lleno de emociones porque pudimos conocer a los actores a los nuevos actores que están participando en política en los 17 temas de titularidad que nuestra dirección central eligió para debatir a lo largo de este Congreso y ver algo de los resultados también un discurso importante como siempre de nuestro presidente del partido el doctor Fernández donde hizo toda una trayectoria un periplo por cómo ha ido evolucionando la política y cómo han ido cambiando los partidos políticos y de 899 propuestas que se aprobaron con más de un 75% por más de 7.740 delegados él resaltó la siguiente y es la que quisiera yo también resaltar con la venia de ustedes esta tarde adelante cómo será nuestra línea de acción nuestra línea de organización y será territorial será como partido de cuadro y será también como un partido virtual y cuando vemos eso yo mismo que participé en esa mesa me sorprendí por cómo la gente votó por esta propuesta porque recordemos que en los años 70 los partidos de cuadro era lo que predominaba en la época de la guerra fría luego finales de los 80 principios de los 90 los partidos de masa recordemos el glorioso PRD en ese entonces y ahora lo que está demandando la gente aparte de la virtualidad el partido en los partidos de participación entonces que sabía las bases de nuestro partido la dirigencia de nuestro partido que toma lo mejor de cada forma de hacer política el que quiera participar en modo de partido de cuadro tendrá esa oportunidad el que quiera solamente participar de manera digital virtual como quieran llamarle también tendrá la oportunidad pero también el que quiera sumarse a un partido de masa así tendrá ese espacio en la fuerza del pueblo se hicieron tres reconocimientos importantísimos a una luchadora a una dominicana una mujer que hago reverencia ante ella la diputada nuestra al Congreso Nacional la joven Juliana O'Neill sobreviviente de cáncer de verdad un homenaje lindísimo también a nuestro poeta nacional bueno perdón a nuestro premio nacional de poesía el doctor Daniel Beltré y por supuesto al caballo mayor Don Johnny Ventura un homenaje hermosísimo que se quiera en el día de ayer en el marco de la celebración de la clausura del primer congreso profesor Juan Bosch puesta al cuadro muy bien ingeniero usted podría definirnos al equipo que me está oyendo al equipo si quieren intervenir yo lo que quería adelante pero adelante Virgilio quería decir algo antes de yo intervenir yo le quería preguntar primero que no quede muy claro primero muy buen acto tengo que reconocer que fue al ingeniero César excelente actividad y quería decirle lo siguiente algún plan futuro y la intervención del expresidente Leonel Fernández cuáles son los próximos pasos que va a dar la fuerza del pueblo en los próximos días de cara al escenario político actual gracias Virgilio muy interesante tu pregunta era nosotros como hemos ya referido hemos y yo le llamo para llamarle de manera más simple que la gente lo entienda hemos diseñado nuestro uniforme de béisbol para salir al terreno tenemos los jugadores que van a jugar las diferentes posiciones y que van a defender jugadores que defenderán el medio ambiente jugadores que defenderán este la participación del partido con la comunidad la participación la relación del partido con las alcaldías la relación del partido con los dominicanos en el exterior pero también cuál rol quiere la fuerza del pueblo plantea la fuerza del pueblo que la mujer debe jugar no solamente en los estamentos de gobierno gobiernos municipales sino en la propia sociedad cuál es la posición en temas de interés nacional como el muro como la migración este entre otros tantos todo esto fue votado en 899 propuestas ahora ya con con el equipo conformado y y cabe resaltar un equipo de béisbol donde hay jugadores estelares donde hay novatos importantes pero también tenemos el mejor coach con más experiencia no solamente el gerente del equipo el manager del equipo pero también los coach que le asisten son grandes profesionales de la política entonces ahora la tarea es salir a las calles a los rincones a las lomas y a las montañas como diría Winton Churchill a predicar yo digo que vamos a salir como los mormones con nuestra biblia y nuestra biblia es lo que acaba de parir la fuerza del pueblo el día de ayer saldremos a tocar las puertas a conversar con la gente sobre estas propuestas que vale la pena decir han salido de las propias entrañas de las bases del partido y de nuestra dirigencia no ha sido algo que se creó en un laboratorio no ha sido consultado ha sido debatido una y otra vez entre más de 14 mil compañeros y compañeras ahora las vamos a socializar ese es el reto ahora socializarlas y no solamente quizás convencer a la gente sino también poder adaptar esas ideas de vanguardia esas ideas progresistas y populares adaptarlas a lo que la gente quiere yo soy de los que insiste que hay una nueva sociedad en la república dominicana que hay que prestarle atención es una sociedad que escucha de cara a los comicios del año 2024 el 51% del electorado rondará las edades entre 18 y 35 años es una generación interesante que no sabe lo que se hizo en el pasado pero tiene grandes expectativas en lo que se hizo en el futuro la fuerza del pueblo tiene el desafío de primero decirle lo que cuando hemos estado en el gobierno que hemos podido lograr cuáles han sido esos logros pero también más allá de eso que prometemos y con que nos comprometemos que es el término que me gusta más usar pero no no hacerlo como un partido político hegemónico que quiere estar en el poder para hacer lo que piensa no es para compartir el poder con la sociedad con el pueblo con que cumplamos los sueños de los chiriperos de los taxistas de las damas que tienen salones de belleza pero también de los empresarios y también de los campesinos ese es el gran desafío del reto que tiene en el corto plazo la fuerza del cuerpo César muy bien César en esa misma dirección de lo que será la repartición de la dirigencia en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura para el crecimiento en cada uno de los segmentos poblacionales del país yo te pregunto usted de cuánto quedó la matrícula de su comité central y de su comité político porque esto podría arrojar luz de hacia donde se dirigen se quedaron en un comité o una dirección central con una cantidad de miembros que pueda reunirse tomar decisiones o ampliaron una dirección central para mandarla a trabajar a cada uno de los puntos de la geografía nacional ambos ambos estamentos tú sabes que lo que tenemos ahora es de manera profesional ambos han sido ampliados ambos han sido ampliados y serán electos en nuestro congreso elector profesor Manolo Tavares Justo pero más allá de 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 lo de lo particular de de las direcciones más importantes por supuesto la dirección central y la dirección política yo pienso que está en el empoderamiento de todos los miembros del partido nosotros queremos una una dirección política horizontal la verticalidad yo pienso que ha pasado la historia yo entiendo que el empoderamiento de la gente es lo que importa ahora pero pero cuántos son César cuántos son cualquier cualquier persona cualquier persona este que el término cualquiera no es por decir que que no tiene importancia César si no me refiero a alguien tenga la capacidad tiene tiene un millón de seguidores en las redes sociales es una persona importante para el partido entonces eso es lo que la fuerza del pueblo está abocada ahora mismo en este momento pero cuántos son la ampliación César te pregunto previamente perdóname te felicito porque sé que tú y Bauta jugaron un rol trascendente y Nicolás Calderón don Radamés Jiménez pero por el partido el partido en pleno el partido sin un partido unificado no hubiéramos logrado lo que se logró el día de ayer excelente 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 actividad y muy buena muy buena participación criterio también en el evento ahora cuántos son los integrantes de su burot de dirección de su comité central cuántos son porque te hago la pregunta César y yo he insistido inclusive con Pedro porque yo percibo al FUPU a la saga del PLD o sea si tú buscas amplía el PLD la fuerza del pueblo a la saga no a la saga a la saga amplía el PLD su comité central FUPU también amplía su burot de dirección la cambia tiene un un congreso de cierre el FUPU también tiene una también entonces fuerza del pueblo percibe 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 uno y es lo que quisiera que tú me corrijas César que hay como como una de caerle atrás lo que está haciendo el PLD corrígeme por favor no no compañero patrón no estamos hermano su no estamos lo inscribieron al patrón no pero el patrón nunca estaba ajeno nunca estado ajeno siempre ha sido parte desde que Omar Fernández sea el candidato presidencial del FUPU estoy al lado de él fuerza del pueblo desde que sea el candidato presidencial eso es pronto profesor eso no está muy lejos se termina el partido primero eso es pronto bueno en el futuro se va a jondear doña Consuelo vuelvan a decir eso doña cójalo al paso ángel espérate yo creo que ángel perdóname porque César usted le puede contestar los números que le están pidiendo tanto Pedro como ángel para salir ya de esta parte porque me interesa preguntarle algo y creo que Aníbal que vino con un análisis jumbioso esta tarde debería preguntar bajó duro Aníbal sí hoy yo no sé de dónde qué le picó a Aníbal vamos porque a las cuatro tenemos una persona también en la usted le puede contestar los números que ellos le están pidiendo mira la dirección central la dirección central ha sido llevada ambas no tengo el número preciso de hecho estoy aquí en el documento porque se terminó la votación pero a menos que eran cincuenta y mil números menores a los que tiene actualmente el viejo partido cincuenta y mil anótelo ahí hermano qué cincuenta el comité político y mil el central esa fue la información pero César dice que todavía no están totalmente es menos nada más lo único que me preocupa y me interesa tal vez porque yo soy de las viejas o sea de edad de edad vieja de edad y vieja en la política también entonces hay aspectos que no toman en cuenta ustedes toman en cuenta la nueva generación de ustedes que la intercambio que la virtualidad que la que se yo que que la tecnología a mí lo que me interesa es qué significa ideológicamente un partido progresista como ustedes se han definido si me lo puede explicar por favor yo le diría yo soy de la vieja que busca la cuestión de la ideología yo se lo voy a resumir con un tema que está evidentemente en el tapete y es un desafío un partido progresista debe estar a favor de las tres causales ok ya ya se lo puedo definir yo espérate 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 pero ya César bueno el partido progresista aparte de de estar en la vanguardia de de los de los temas nacionales piensa en el progreso y en el desarrollo combinar la democracia con el desarrollo económico del país con la pluralidad y la apertura lejos de el tener algo de conservadores pero ser más progresistas ir hacia adelante o sea mire mire por qué mi inquietud es esa si hay alguien que conoce la doctrina y las ideologías de ideologías se llama el doctor leonel fernández nos consta nosotros conocimos al doctor leonel fernández para que usted lo entienda cuando ni siquiera era miembro yo creo ya del comité central en una tarde que fue a mi despacho en el nuevo diario tocó un libro que criticaba el neoliberalismo de otra persona y él le hizo la introducción brillante contra el neoliberalismo ojalá yo un día que conversé con el doctor leonel fernández le dije doctor mira a ver si me consigue ese libro otra vez brillante lo que explicó el doctor leonel fernández en ese libro de un economista extranjero lo que significaba en aquella época el neoliberalismo y después se vuelve neoliberal y entra al gobierno y lo primero que hace es privatizarlos todos entonces para mi fue un choque es un choque que siempre he tenido con el doctor fernández y él lo sabe porque yo se lo he expresado a él personalmente en la gentileza que siempre ha tenido de su trato conmigo en el mismo palacio nacional que me invitó a conversar con él una tarde maravillosa y hablamos sobre eso doctor leonel fernández de por qué usted aplicó la doctrina neoliberal aquí en el país es lo único que nunca he entendido entonces permítame permítame sí César por favor para contestar al patrón y discúlpeme que no tenía el dato mano porque en tantas propuestas la propuesta de la mesa temática número 2 la propuesta 91 aprobó con un 68% que la dirección central estará constituida por 505 miembros y la dirección política por 45 miembros esa fue la votación muy bien César muy bien muy bien César ahora mira César permíteme permíteme ayudarte César César permíteme ayudarte déjame terminar para que él termine conmigo perdona César adelante ah bueno usted hablaba del neoliberalismo pero recordemos que el mundo se riege por corrientes sobre todo económicas y en el momento que se instauró se instauró el neoliberalismo no solamente en República Dominicana en toda América en los Estados Unidos en grandes países fue un ensayo de las potencias económicas para buscar un cambio en el modelo económico fracasó fracasó el neoliberalismo según eso estamos de acuerdo sin embargo el doctor Leónel Fernández se sumó a eso la brecha habiéndolo negado habiéndolo negado rotundamente antes de ser en un momento en un momento probablemente que habría que preguntárselo a él usted tiene toda la razón dígale al doctor Leónel Fernández que con todo el respeto que nos haga un programa puede ser el mío en televisión o puede ser para preguntarle qué opina él ahora del neoliberalismo la única pregunta que le voy a hacer de acuerdo y usted sabe que él le encanta conversar con ustedes con todos sobre todo con usted ahora es una pregunta que él debe contestarle ahora mi posición y mi posición con respecto a eso es que el neoliberalismo vino a cerrar una brecha que lo hizo porque la abrió más así mismo de miseria para los más pobres y de más riqueza para los más ricos claro que sí esa es mi gran preocupación la fuerza del pueblo viene a tratar nuevas posiciones en un mundo en un mundo globalizado donde los desafíos nos afectan a todos muchas gracias César dígaselo ese mensaje al doctor Leonel Fernández bueno con muchísimo respeto lo esperamos aquí lo más probable que lo esté escuchando muy bien buenas tardes César éxito le deseamos a la fuerza del pueblo todo el éxito en bien del país ahí hay mucha gente buena muchísimas gracias gracias a ustedes de verdad de corazón por siempre recibir a los compañeros y compañeras de la fuerza del pueblo y esperando pronto que algún comunicador de ustedes o entre la fuerza del pueblo o en el espacio para que uno entre atención yo voy a hablar con él atención atención gracias yo creo que no tenemos que ir a la pausa porque ya tenemos a César Cabrera que va a participar hola César va a participar con nosotros la cuestión de la seguridad que el presidente ha anunciado que ese tema es fundamental y tenemos auxilio de León el agua día mundial de la agua nos vamos Lea a la pausa y volvemos el sol de la tarde